La Conferencia Internacional de los Pueblos y sus Culturas es una cita que surgió con el objetivo de aunar intereses e impulsar acciones que contribuyan con la salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de las naciones. La misma tiene pilares en su programa científico, de ahí que talleres y conferencias devengan eje central del encuentro auspiciado cada año por la Dirección Provincial de Patrimonio en coauspicio con la Universidad Autónoma de México y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Teniendo en cuenta que una de las aristas de trabajo nuestra es la atención a los estudiantes extranjeros de nuestras universidades, nos parecía que partiendo del título de la Conferencia, Conferencia de los Pueblos y sus Culturas, era un marco propicio que podíamos aprovechar para que esos estudiantes dieran a conocer a todos nosotros mucho más de lo que conocemos de su cultura, de sus países, de sus raíces y que a la vez pudieran también conocer de la cultura de Cuba. Considerado único de su tipo en Cuba, el evento junta a investigadores de varias regiones del país. Destaca en esta oportunidad la participación de jóvenes estudiosos comprometidos con el trabajo patrimonial. Es significativo este año en la llegada de un refuerzo de profesionales jóvenes a las instituciones del patrimonio cultural que han dado muestras de su capacidad y su alto nivel profesional en sus ponencias que no solamente son en el marco teórico, son ponencias con investigaciones teóricas, resultados teóricos pero aplicados a la práctica que han dado resultados concretos. Me aporta mucho conocimiento fortalecer mi preparación profesional para poder llevar a cabo el trabajo de la museología en la institución a la que pertenezco y creo que este evento es muy importante para el desarrollo profesional no solo de los museólogos sino de todas las personas que están de una forma u otra vinculadas con la cultura y con el patrimonio de nuestra nación. A través de estas intervenciones que se realizaron aquí uno puede ampliar su diapasón, su preparación general integral, aquí tuvimos el placer de participar, participaron museólogos, abogados pero todo sobre un mismo objetivo que es incrementar nuestra cultura general integral. Se nos permite socializar primeramente que representa el ordenamiento territorial y urbano para la protección del patrimonio cultural de la nación y sobre todo de las localidades, o sea de los municipios que tanto peso tienen hoy en día para lograr su autonomía. En la decimocuarta edición de la conferencia internacional de los pueblos y sus culturas se debaten más de medio centenar de trabajos, una veintena de ellos vía online y el resto de manera presencial. Este encuentro concluirá el lunes próximo tras la realización de intervenciones culturales comunitarias y visitas a sitios históricos. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural.